Hola amigos, muy buenas y bienvenidos al horóscopo semanal de Pepita Vida Yonga. Comenzamos por el primer signo de todos, los amigos de Aries. En esta semana Aries va a ser una semana en la que se acercan cambios importantes, tanto a nivel personal, sentimental, como a nivel familiar. Cambios positivos, cambios favorables que llevan esperando desde hace tiempo y que por fin, a partir de esta semana, se van a hacer realidad. Mira, seguimos con los amigos y amigas del signo de Tauro. En esta semana Tauro va a ser una semana un poquito más movida, una semana en la que posiblemente en el aspecto económico y laboral vas a verte con un poco más de estrés, de nerviosismo, quizás algún gasto, alguna cosa imprevista que te pueda llegar, así que ves con cuidado. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Géminis. Esta semana Géminis para ti va a ser una semana muy favorable, muy positiva, sobre todo en el ámbito de trabajo y de los estudios. Posiblemente, si estás esperando ese trabajo que no acaba de llegar, esta semana sea la tuya, sea la oportunidad en la que puedas comenzar, igual que también todo lo que pueden ser ideas, proyectos relacionados con tema de estudios que quieras poner en práctica más adelante, esta semana va a ser la adecuada para que tomes esa decisión correcta. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Cáncer. En esta semana Cáncer va a ser una semana un poquito especial para ti en cuanto a cambios relacionados con lo sentimental, con lo personal, con lo íntimo. Cambios que quizás no sean del todo muy favorables, muy positivos, quizás esa relación que no acaba de funcionar se acabe definitivamente. Cambios que al fin y al cabo tienes que vivir en esta semana. Seguimos con los amigos del signo de Leo. En esta semana Leo va a ser una semana cargada de cambios para ti, cambios que están relacionados con lo personal, con el ámbito familiar, con lo cercano. Cambios quizás un tanto inesperados, cambios en los que no sean precisamente agradables, no sean precisamente muy positivos, muy favorables, pero que esta semana van a estar ahí y vas a tener que luchar con tu furia, con tu fuego, con ellos. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Virgo. En esta semana Virgo va a ser una semana positiva, va a ser una semana favorable en cuanto al tema de la economía y del dinero. Posiblemente una entrada inesperada, tal vez en los juegos de azar. Prueba esta semana, prueba. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Libra. En esta semana Libra va a ser una semana para ti favorable, positiva en cuanto a tu entorno cercano, personal, amistoso, familiar, posiblemente te puedas encontrar con alguna amistad con la que hace tiempo que no te ves. Así que aprovecha esos buenos momentos que puedas vivir en esta semana. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Scorpio. En esta semana Scorpio va a ser una semana un poquito especial para ti en cuanto al tema de la economía y del trabajo. Tal vez demasiado nervio, demasiado estrés, pero nada que pueda ser negativo. Eso sí, va a ser una semana muy movida, una semana muy cargada, pero también una semana que puede ser favorable para ti. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Sagitario. En esta semana Sagitario va a ser una semana en la que vas a ir teniendo cambios relacionados con tu persona a nivel de salud, física, emocional, igual que también a nivel espiritual, cambios que pueden ser positivos, favorables para ti. Por lo tanto, aprovecha esta semana para estar lo mejor que puedas. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Capricornio. En esta semana Capricornio va a ser una semana en la que a nivel sentimental te vas a encontrar con eso que llevas esperando desde hace tanto tiempo. Quizás esa persona que no acaba de decidirse, esa persona que no acaba de venir a tu vida, esta semana sea el momento en que lleguen esos cambios tan buenos y tan importantes para ti. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Acuario. En esta semana Acuario, una semana en la que el tema de trabajo, el tema de la economía va a estar ahí en primera línea. Pero también hay que tener en cuenta que posiblemente te puedas encontrar con una situación un poco inesperada, quizás algo relacionado con la economía, algún gasto, algo imprevisto que pueda venirte en esta misma semana. Y finalizamos con los amigos y amigas del signo de Piscis. En esta semana Piscis va a ser una semana para ti en el trabajo y en la economía, en este caso de manera favorable, de manera positiva, ya que se acercan cambios buenos, se acerca una situación en la que te vas a encontrar con mucha más posibilidad de poder encontrar ese trabajo, quizás que llevan esperando tiempo de que salga, o igual que también esos cambios que pueden estar a la espera de que surjan esta semana, puede ser la más adecuada para ti. Y nada más, recordaros que si queréis saber un poquito más sobre lo que os deparan los astros, sencillamente tenéis que poneros en contacto con el equipo de Pepita Villayonga, que tenéis aquí en estas líneas, debajo de pantalla, en estos números, donde vais a encontrar a todo ese equipo que está preparado y liderado por Pepita para poderos atender, para poderos decir qué es aquello que os deparan los astros, igual que también aquello que os puede deparar vuestro futuro. Gracias y hasta la próxima semana. No sean precisamente agradables, no sean precisamente muy positivos, muy favorables, pero que esta semana van a estar ahí y vas a tener que luchar con tu furia, con tu fuego, con ellos. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Virgo en esta semana, Virgo, va a ser una semana positiva, va a ser una semana favorable en cuanto al tema de la economía y del dinero, posiblemente una entrada inesperada, tal vez en los juegos de azar, prueba esta semana, prueba. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Libra en esta semana, Libra, va a ser una semana para ti favorable, positiva en cuanto a tu entorno cercano, personal, amistoso, familiar, posiblemente te puedas encontrar con alguna amistad con la que hace tiempo que no te ves, así que aprovecha esos buenos momentos que puedas vivir en esta semana. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Scorpio, en esta semana Scorpio va a ser una semana un poquito especial para ti en cuanto al tema de la economía y del trabajo, tal vez demasiado nervio, demasiado estrés, pero nada que pueda ser negativo, eso sí, va a ser una semana muy movida, una semana muy cargada, pero también una semana que puede ser favorable para ti. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Sagitario, en esta semana Sagitario va a ser una semana en la que vas a ir teniendo cambios relacionados con tu persona a nivel de salud, física, emocional, igual que también a nivel espiritual, cambios que pueden ser positivos, favorables para ti, por lo tanto aprovecha esta semana para estar lo mejor que puedas. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Capricornio, en esta semana Capricornio va a ser una semana en la que a nivel sentimental te vas a encontrar con eso que llevas esperando desde hace tanto tiempo, quizás esa persona que no acaba de decidirse, esa persona que no acaba de venir a tu vida, esta semana sea el momento en que lleguen esos cambios tan buenos y tan importantes para ti. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Acuario, en esta semana Acuario, una semana en la que el tema de trabajo, el tema de la economía va a estar ahí en primera línea, pero también hay que tener en cuenta que posiblemente te puedas encontrar con una situación un poco inesperada, quizás algo relacionado con la economía, algún gasto, algo imprevisto que pueda venirte en esta misma semana. Y finalizamos con los amigos y amigas del signo de Piscis, en esta semana Piscis va a ser una semana para ti en el trabajo y en la economía, en este caso de manera favorable, de manera positiva, ya que se acercan cambios buenos, se acerca una situación en la que te vas a encontrar con mucha más posibilidad de poder encontrar ese trabajo, quizás pues que llevas esperando tiempo de que salga, o igual que también esos cambios que pueden estar a la espera de que surjan esta semana, puede ser la más adecuada para ti. Y nada más, recordaros que si queréis saber un poquito más sobre lo que os deparan los astros, sencillamente tenéis que poneros en contacto con el equipo de Pepita Villayonga, que tenéis aquí en estas líneas, debajo de pantalla, en estos números, donde vais a ir a lo especial para ti en cuanto a cambios relacionados con lo sentimental, con lo personal, con lo íntimo. Cambios que quizás no sean del todo muy favorables, muy positivos, quizás esa relación que no acaba de funcionar se acabe definitivamente. Cambios que al fin y al cabo tienes que vivir en esta semana. Seguimos con los amigos del signo de Leo. En esta semana Leo va a ser una semana cargada de cambios para ti, cambios que están relacionados con lo personal, con el ámbito familiar, con lo cercano. Cambios quizás un tanto inesperados, cambios en los que no sean precisamente agradables, no sean precisamente muy positivos, muy favorables, pero que esta semana van a estar ahí y vas a tener que luchar con tu furia, con tu fuego, con ellos. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Virgo. En esta semana Virgo va a ser una semana positiva, va a ser una semana favorable en cuanto al tema de la economía y del dinero. Posiblemente una entrada inesperada, tal vez en los juegos de azar. Prueba esta semana, prueba. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Libra. En esta semana Libra va a ser una semana para ti favorable, positiva en cuanto a tu entorno cercano, personal, amistoso, familiar. Posiblemente te puedas encontrar con alguna amistad con la que hace tiempo que no te ves. Así que aprovecha esos buenos momentos que puedas vivir en esta semana. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Escorpio. En esta semana Escorpio va a ser una semana un poquito especial para ti en cuanto al tema de la economía y del trabajo. Tal vez demasiado nervio, demasiado estrés, pero nada que pueda ser negativo. Eso sí, va a ser una semana muy movida, una semana muy cargada, pero también una semana que puede ser favorable para ti. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Sagitario. En esta semana Sagitario va a ser una semana en la que vas a ir teniendo cambios relacionados con tu persona a nivel de salud física, emocional, igual que también a nivel espiritual, cambios que pueden ser positivos, favorables para ti. Por lo tanto, aprovecha esta semana para estar lo mejor que puedas. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Capricornio. En esta semana Capricornio va a ser una semana en la que a nivel sentimental te vas a encontrar con eso que llevas esperando desde hace tanto tiempo. Quizás esa persona que no acaba de decidirse, esa persona que no acaba de venir a tu vida, esta semana sea el momento en que lleguen esos cambios tan buenos y tan importantes para ti. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Acuario. En esta semana Acuario, una semana en la que el tema de trabajo, el tema de la economía va a estar ahí en primera línea. Pero también hay que tener en cuenta que posiblemente te puedas encontrar con una situación un poco inesperada, quizás algo relacionado con la economía, algún gasto, algo imprevisto que pueda venirte en esta misma semana. Y finalizamos con los amigos y amigas del signo de Piscis. En esta semana Piscis va a ser una semana para ti en el trabajo y en la economía. En este caso de manera favorable, de manera positiva.